¡Ya pele! ¡Carnales! Ya estamos aquí otra vez con otro video más, un video nuevo para el canal. En esta ocasión les traigo otra vez otra Feroz, yo sé que cómo jodemos con las Feroces, pero pues es lo único que estamos buscando últimamente, es lo único que cae, ya que hemos buscado DNA por ahí yo y mis compañeros, pero no han caído, desgraciadamente me he quedado en racha de 20, de 25, de 27 y no ha caído, se me ha arruinado la... ¿cómo le dicen? la DNA o ADN, no estoy seguro cómo sonidos le digan, pero me he quedado a muy poquitito de agarrarla, entonces pues yo pienso que hasta que no caiga una con esta cuenta, pues no la voy a subir así, ya les dije que tengo una con otra cuenta, pero no la voy a subir hasta que caiga una con esta, así que pues vamos a centrarnos un poquitito más, vamos a seguir echándole. Y en esta ocasión les traigo esta partidaza con la Amelie, sí señor, una ligera que está muy, muy... se podría considerar como muy parecida a una que estaba en el Black Ops 2, no estoy seguro, es la que yo encuentro más decente, aparte de hacer... bueno, antes del parche, que le metieron ya, pues ya la arreglaron, pero esta es la más decentita que yo encontré, con los accesorios que la traía, se pudiera decir que era muy, muy similar a un rifle de asalto, porque pues la traía con el Crip ese para que no se te mueva tanto a la larga, de que estás tirando y tirando y tirando, se te va levantando el arma, bueno, pues con el Crip, pues eso para. Y el desenfundado, pues ya saben, para levantarla más rapidito, más rapidito, y no se siente tanto lo de la... la que trae un arma pesadota, pesadota. Y lo del silenciador, pues ya se la saben, carnal, yo les voy a dar clases de Call of Duty, pero, pues bueno, es para no salir en mi mapa. Estaba yo jugando en esta partida con Super Catoy, con Junito, Junito, no sé si lo hayan visto por ahí en un video anterior que te vi del Black Ops 2, donde queda 110 a 0, ese carnalito ya se nos vino a pegar acá en el avance. Muy bienvenido, Junito, este, te mando un saludo, un abrazote, ya sabes, saludame a la carnala de Leliu. A cómo puedo con esto, carnal, pero bueno. Este, en sí la partida que me saco es un 45-0, iba de racha, desde el primer, desde el primer round, pues me empecé a enrachar, ya les voy a cortar cuando voy a 45-0 que me matan, pero no crean que nada más me quedé ahí, creo que quedé como 50 y tantos o 60, algo así. No estoy seguro en cuánto quedé, pero no me voy a enrollar con eso. Simplemente les voy a mostrar lo que viene siendo la racha de 45, espero que les guste, espero que sea de su agrado. Ya saben, comenten, carnales, ya somos más de 700, yo pienso que ya debería de tener un poquito más de apoyo al canal y, pues, no sé, si serán los videos, irá al comentario, pero si se suscriben es por algo, así que, carnales, por favor, vamos a apoyarlos, vamos a darle un pulso más de ambos los videos, vamos a darle más likes, carnales, vamos a darles, no sé, más reproducciones, aunque sea agárrese cada quien una sincidia de reproducciones, carnales, no, no se crean nada, con que los miren una vez y le den su pequeño like, su compartición, carnales, para que más personas nos vean, para que me recomienden con amigos, no sé, por ahí, vamos a, no sé, más adelante vamos a intentar grabar con suscriptores o más bien como amigos, como yo siempre les he dicho, que son mis camaradas, porque pues somos camaradas y aquí estamos para seguir jugando, carnales, juntos. Ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, carnales, ya saben, ya saben, ya saben, like, 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 nos estamos viendo hasta la próxima, ok, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!